¡A Plague Tale Innocence! Y si es así, recuerda suscribirte, darle like, dejar un comentario y todas esas cosas Para que apoyes al canal y para que esto siga creciendo Así que pues vamos a iniciarlo y vamos a darle Ok, primeramente en esta parte nos pide que elijamos un escudo de armas Este juego lo jugué hace un tiempo, no recuerdo si influye o no Creo que simplemente es para elegir el... Bueno, no sé, la verdad, les mentiría Para saber para qué sirve esto Pero no sé si sirve nada más como el estandarte del juego Y lo que va a representar los personajes Que en esta ocasión yo creo que le elegiría... ¿Cuál me gusta más? Yo creo que este El legado de Rune Este juego básicamente es un juego como de sigilo y de escape O sea, aventura de sigilo A mí se me hace interesante y creo que ya van a... Si mal no recuerdo van a sacar la otra parte de este juego Entonces por eso dije, lo voy a llevar al canal Reino de Francia Pero no eres más de 10 años No eres más de 10 años, ¿sabes? Entonces ¿Qué onda, perrito? Fido, 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 fido Este es el papá, creo Tranquilamente un paseo Por el bosque El lazo de su madre Tranquilo, perrito, tranquilo Y traje algo de vuelta Por una vez De acuerdo Como decía Todos tenemos obligaciones Tengo que manejar estos terrenos Tu madre tiene que cuidar de tu hermano Y tú... Y yo nunca veo a ti Yo veo a la madre incluso menos Escucha Estamos aquí para ti Entonces... Follow me, hija Bueno, pues la sigo... Oh, qué fuerte No, 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 no Los héroes están cerca del tronco Por ahí Vengan a comprar y me digan a cuando estás pronto Ok, vamos por estas piedritas ¿Piedra? Te mostraré que no soy hijo No, bien, vuelve Están detrás de este tronco Seguirá de aquí ¡Eso será hecho! Bien Mantén pulsado el botón derecho Para apuntar con la onda Ok Uy, tengo que dejar aplastado Sí Ya ni me acordaba Rápido, rápido, rápido Eh Aprende el otro Y esto es como Amicia Es una verdadera noche 9 Y 10 Bueno, tengo que decir que estoy impresionado Pero tu escala es muy peligroso Era un presente De ti Oh, sí Lo he olvidado Dios, ¿qué pasa con él? Debería de sentir el rábado ¡Vale, rápido! Ok Algo encontró el perrito Y mayos para correr ¡Leo! ¡Espera por mí! Algo miró el perro ¡Leo! Un perro de cuchillo No debería perder a su cuchillo ¡Leo! ¿Dónde lo sabía? ¡Leo! ¡Ah, ahí está! ¡Hey, perrito, ven! ¿Qué te he oído? ¡Oh, Dios mío! Un perro wild ¡Qué buen perro! Es un cochito Ah, mira aquí hay piedras ¡Shh! ¡Ven y ve! ¡Un perro wild! ¡Algo de juego! Esto lo hará bien para una pequeña fecha ¡Puedo usar mi cuchillo! Eso podría funcionar Pero necesitas llegar más cerca Hay que cazar al cerdo, entonces Ok, hay que esconderse en esta hierba ¡Está bebiendo! ¡Toma para hacer mi movimiento! ¡Y! ¡Oh, no! ¡Me vio! ¡Ay, se movió! ¡No, no! 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 Lo asusté Voy a morir por este lado Porque le tengo que dar en la cabeza Y... ¡Listo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Apacar! ¡Apacar! Esta parte... Se pone como oscuro, ¿no, Kino? ¡Ah, qué perrito tan... Pantano. Sí, esta parte se pone como más oscura ya, como... Más asquerosa. Mira, aquí hay un cadáver. Ah, es el cerdo que matamos. Perrito, perrito, perrito. ¡Oh oh! Eso no me gusta. ¿Cómo está? Voy, voy, voy. ¿Qué le pasó? Todo ensangrentado. ¿Quién hizo esto? ¡Leon! ¡Leon! ¿Qué demonios es esto? Tenemos que ir. Inmediatamente. Básicamente así empieza esa historia. Resulta que es... Como en los tiempos de la peste negra, ¿no? Que tenemos que escapar de las ratas. Por ahí van los tiros. Pero creo que ella no puede ver a su hermano. Por alguna razón. Dice que su mamá siempre está con su hermano. Ella no puede verlo. Me imagino que está enfermo o algo así. La peste negra, supongo. Buenos días. Hoy tengo la voz de hombre. Amanecí ronca. Por favor. ¿Alguien? ¿Alguien tiene noticias acerca de la ciudad? Todos están en la peste. Boratio Sancti Sebastiani. Nos mantén del mal. Puedo siempre darnos salud y mantenernos la tormenta de nuestra puerta. Buenas, señor cura. Cuidado de Leon, por favor. Él merece su lugar a tu lado. Incluso si fuera un poco malo a veces. Adiós, mi cariño. Pobre perrito. Qué feo es haber vivido en aquel tiempo, uno de la peste negra. Mira, ahí está el símbolo que elegimos. No sé si, no me acuerdo si tienen que tener un significado. Si tiene un significado en la historia o simplemente nada más es la. La bandera de aquí del pueblo. ¿Vampiros? Hola. Buenas. Si tengo la borrón, que no se asusten. Me dio, me dio un frío en la noche. Ok, entonces hay que ir a buscar creo a su madre, era. Creo que sí. Bueno, por acá es la cocina y todo eso. Vamos a para la otra parte. A ver qué vemos de este lado. Aquí no hay nada. Hay que subir los escalones. Luis. ¿Has ido a ver a la madre? De verdad. ¿Quieres verla? Es importante. Las ordenes de padre. Oh, en ese caso. Tengo que terminar tu habitación. Por cierto, me dejé algo para ti en tu cama. Ven y vea si te gusta. Gracias. Ok, gracias. Algo me dejó en mi cama. ¿Qué me dejaste? Y es. El lugar que la madre me hizo para mí cuando era una pequeña. He estado buscando todo el lugar. Gracias, Luis. Bienvenida, dulce. Vea después ahora. Ok, un mantel. Y aquí es donde dormía el perrito. Oh, Leo. ¿Qué voy a hacer aquí sin ti? Y por acá, ¿qué tenemos? Pues nada. Ok. Creo que estaba en esta habitación la mamá. A ver si puedo platicar. Buenas. ¿Qué onda, jefa? ¿Está libre o qué? Ah, mira, ahí está. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No sabes que no deberías estar aquí? Lo sé, pero... ¿Algo atacó a Leon en la forja? Mi querida, realmente deseo que tuviera el tiempo para escuchar a tus aventuras, pero... Créale señora Se fue por un hoyo el perrito Se escucharon como caballos no? Bien, confíame Amicia Sí, madre Toca cuidar al niño Y... ¿dónde está el niño? Aquí supongo Hugo Cuatro o cinco años encerrado Eh... no Está cerrado Niño ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está Hugo ¿Dónde está Hugo? Se tiene que presentar con su hermano Se metieron como secuestradores, ¿no? Algo así La cara bien pálida de la muchacha Como si estuviera enferma No, señor Nicolás Él mató dos otros hombres ¿Dónde está él? No le voy a preguntar de nuevo ¿Dónde está tu hijo? Andan buscando a Hugo Uh-oh Pobre men Niño Prepárate Ven No le voy a preguntar Uy Ok, vamos por aquí Ok, niño Tú no hagas ruido Tú no más Sígueme Wow Se la echaron Wow Ok, vamos Lo siento, señora No mires, niño Tápate los ojos Amicia ¿Qué está pasando? Mata Tengo que encontrar a Mata Ella... Ella sabrá Oh, Dios Luis ¿Crees que es divertido Hacerme correr así? Amicia Por favor Ok, acabaron con todos No voltees, niño No voltees Tú camina Otro No, no No, Anicia Tenemos que Continuar No, no No, no No, no No, no No, no No, no Supongo que sí es por aquí, ¿no? Sí, porque la puerta de atrás no se abría Se me hace que sí es por aquí Ah, mira, tú muevo la escalera ¿Podemos salir por esta puerta? Creo que sí Eso Una mamá empoderada Como que es Son Son malos con la Con la niña, ¿no? Vamos a estar bien ¿Me oyes? Vamos Más bien Más bien Son sobreprotectores Del niño Algo va a tener Este niño No sé si Está enfermo No 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 Bien Yo te sigo Ok Se dejó solo a Hugo Entrará en pánico Y llamará la atención Uy, por acá Niño, controlate, niño No vean, no volteen Es normal que sumaran las plantas así No hay nada de raro A ver Mira que están agonizando dos Ellos son como la familia Mirá que estoy Como la familia Me Él no me Oh, sí Te Tienes Hale Tienes Hale 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 Tienes Hale Un shot Hale 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 Y tú Hale 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 ¿Por qué no puedo tirar y no tengo munición? A ver. Hey, ve para allá. Vámonos. Vente, niño. Ok, sí está enfermo el niño entonces. Ok, o sea que mataron a todos los del pueblo buscando a este niño. Y no le puedo pegar con una. Está para ver una inspección. Ok, yo no le pego. Donde caiga. Eh, 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 tranquilo, tranquilo. Error mío. Y así es como murió la mamá y se acabó el juego. Fin. No, mentira. A ver. Debo lanzar esto para hacer ruido. Yo se lo meté en la cabeza. Deja, agarro a este también. Por si se necesita más adelante. Tranquilo, niño. Ya vamos a salir. Aquí. Aquí. Vamos, niño. Por el equipo. Hazlo por el equipo. Mucho texto desde el principio. Sobre el niño. Lánzate. Y abre la puerta. Bien. Eh, señora, señora. Tranquila. Uy. Y así es como acabaron con todo el pueblo, ¿no? Vamos. Yo te sigo. Y por si fuera poco, no empezó a llover. Épale. Vente, niño. Estoy llegando. Amicia, tienes que ayudarlo la próxima vez. Esa es. Sé. Mi cabeza. ¿Qué está pasando con él? Un ataque. No es una cosa. Debe saber cómo va. Mis ojos. Mi cabeza. Escúchame. Pantale. Pienso en la lluvia en la que respiras. Y se despliega. En. 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 Así, lentamente. Madre, no podemos quedarnos aquí. Dígame un poco de tiempo. ¿Estás bien, Hugo? Creo que sí. Así que, continuemos. ¡Curidia, mi querida! Listo, niño. Vente. ¡Ven la mano! Buenas. Venimos en Son de Paz. Vamos, ahora tú primero. Ahora sí, ¿no? De nada. Vente. Uy. Agacharse, agacharse. No puedo asomarme por aquí, a ver si hay algo. Ok. Espérenme aquí. ¿Qué onda, señor? Ya lo matamos como tres veces, ¿no? Y sigue apareciendo. Ok. De hecho, ya traigo de esto. Nada más déjame ver. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Tengo que hacerle como ruido, me imagino. Sí. Ok, selecciono esto y... Va para allá. ¿No? Bueno, ahorita que se acerque. Ok, vengan. Ok, vengan. Corran, 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 corran. Bien. Bien. Vamos, niño. Ok, hay que pegarle a esto Casi me mira Sabes que me levanté Váyase, váyase Listo, vámonos Es el sacerdote este, parece que sí Gracias viejo cachondo Vámonos Ey, no se detengan Ya les cayó el guerrero Tuvieron mucho tiempo para correr Y se queda A ponerle el pecho a las balas Niño Quedaron huérfanos Correle, correle, correle Otro día nos va a encontrar allá con el doctor Uy, tú corre Niño, correle Preguntas Acá Sí, 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 sí Ella nos va a encontrar a nosotros Tú corre niño Se vino, se vino Ahora todos estamos huyendo Primero nos perseguían Ahora todos huimos Y chapuzón Pues quedaron huérfanos Y solos Y la mamá dijo que teníamos que ir a buscar al médico que ayudaba al niño Así que yo creo que ese es el Bueno yo creo Más bien esa es la travesía que hay que cumplir Pero van a andar buscando a este Niño Bueno mi gente Espero que les haya gustado Lo vamos a dejar hasta aquí Recuerda que si te gustó Pues suscríbete Deja un like Y deja un comentario Para que apoyes a la serie Y pues si llegaste hasta aquí Muchas gracias Así que Los veo en el siguiente capítulo Bye